La senadora Néstora Salgado, encargada de revisar la situación de presos políticos que podrían ser beneficiados por la amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que entregará 176 expedientes a la Secretaría de Gobernación. Néstora Salgado refirió que en los próximos días tendrá una reunión con la secretaria Olga Sánchez Cordero para entregar los expedientes que resultaron de un análisis y depuración. Al salir de la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, la legisladora comentó que el gobierno federal será el que decida si concede o no la amnistía. La amnistía para los perfiles elegidos. Senadora Néstora Salgado, foto, reforma, ya tengo los expedientes, ya tengo cita con la señora Olga Sánchez Cordero para presentar todos los expedientes que llegamos a tener. Las carpetas, detalló, serán entregadas con la clasificación del delito imputado. Los trabajamos. Estuvimos separando los casos de los presos políticos y los presos injustamente y bueno, vamos a hacérselos llegar a ellos y ellos deciden, expuso. Nosotros hicimos clasificaciones porque obviamente hay muchos perseguidos políticos encarcelados políticos y que ahora sí, eso va a quedar a consideración de la señora Olga. La senadora adelantó que en la lista se tienen casos contemplados los casos de Tlánixco, en el Estado de México, en el que seis pobladores de esa localidad fueron condenados a 50 años por el asesinato de un empresario. También se enlista el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, TECOP, cuyos integrantes están en el penal Las Cruces de Acapulco. Tenemos muchos emblemáticos como el caso de Tlánixco, de los presos de la CECOP, en Guerrero, de La Parota. También está el caso de Gonzalo Molina, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria, C.R.A.C.P.C., de quien Salgado dijo que fue su compañero, Néstor Asalgo. Foto, Reforma, es un montón. Ustedes saben que este gobierno pasado, reprimió mucho la lucha social y a los activistas y encarceló a bastantes. Tenemos muchos, advirtió, entre las entidades con mayor número de presos políticos incluidos en sus carpetas, a Cotó, estantes y apas, o a Jaca y Guerrero. Sin abundar en cifras mencionó que hubo casos de quienes sin ser encarcelados injustamente trataron de entrar en la lista para obtener la amnistía. En esta nota.